12 balas contra la democracia. Así han calificado algunos periódicos griegos en sus portadas los 12 tiros que acabaron el viernes con la vida de dos jóvenes miembros del partido filo nazi Amanecer Dorado delante de su sede. Las autoridades han abierto una investigación para buscar a los autores del doble homicidio, pero por el momento lo único que se sabe es que los responsables eran dos, que aparecieron y huyeron en moto y que la pistola del crimen no había sido utilizada anteriormente. Mi autobús estaba retrasado y decidí caminar por la avenida principal. Estaba a solo unos metros de la parada cuando escuché los disparos. Me di la vuelta y fue entonces cuando vi a los dos jóvenes muertos. No podemos saber por ahora los motivos exactos del crimen. Existen muchas posibilidades. Tenemos que esperar a dónde lleva la investigación. Pero desde el principio dijimos que éramos el objetivo de los medios de comunicación y del gobierno, decía este miembro de Amanecer Dorado. La brigada antiterrorista se está haciendo cargo de una investigación que según los medios locales parece apuntar a grupos radicales anarquistas. La policía griega lleva años investigando los lazos existentes entre el terrorismo y el crimen organizado. La profesionalidad y la sangre fría con los que se ha cometido el crimen de los miembros de Amanecer Dorado está haciendo que la investigación apunte en esa dirección. Y condenas Y condenas